Es que no es verdad lo que tú me dices. A mí me gusta ir a comprar y todo eso, pero es que el parqueo es insoportable, tú me disculpas. Además, vale, casi que pago más, pago más por el estacionamiento que por la bobería que voy a comprar. Pero ahora vamos a poder ir a comprar. Tampoco yo hago esas compras gigantescas que tú haces, ¿no? Pero podemos comprar más tranquilos. Esas joyas maravillosas. Mira, te tengo una noticia. Dice Adriana que nos van a regalar una hora de parqueo. Ahí nos ahorramos un poquito de entre las compras y el parqueo. Adriana, ¿cómo es? A ver. Hola, muy buenas. Pues efectivamente este jueves 17 de diciembre comienza el programa de cortesía festiva destinado a evitar que los clientes deban pagar multas una vez que ha concluido el tiempo de parqueo. Buenas noticias para todos aquellos clientes que paguen su estacionamiento en un parquímetro, en una máquina expendedora Pay & Display o por medio de Pay by Phone, ya que a partir del jueves, cuando el tiempo de estacionamiento se haya vencido, recibirán una nota como cortesía festiva, explicándoles que se les ha otorgado un máximo de una hora de estacionamiento gratis a partir del momento en que concluyó el tiempo pagado. Perfecto. Todo lo que se ha regalado está bueno. Sí, está bueno. Los parques sí son carísimos para la gente que viene por dos horas para que a siete dólares. Eso es caro. A veces pagan unos 50, 60 dólares por todo un día. A veces vale la pena nada más agarrar algo para Christmas, para Navidad y hacer a la gente feliz. Este programa de cortesía festiva, que fue creado hace más de una década, estará vigente diariamente 24 horas al día, desde el 17 de diciembre de este año 2015 hasta el 1 de enero del 2016. Y corresponde a todos los espacios de estacionamiento en vías públicas que son administrados por la Autoridad de Parqueos de Miami. No, qué bueno, porque es muy caro. Eso sí es bueno. Espectacular. No voy a tener problema, entonces, de estar preocupándome de la alerta del teléfono, que la alerta que no lo encuentro el teléfono, que ya llego corriendo y todo lo demás. Y además de esto, y durante las fechas que hemos señalado, los residentes de la ciudad de Miami recibirán un descuento del 20% al utilizar el sistema de Pay by Phone. Desde el centro de Miami, soy Adriana Navarro para América Noticias.